Así es, aquí está nuestra querida Eli para contarnos de un evento, fíjense que, un evento comunitario que sucedió en Chicago, pero que lamentablemente terminó generando gran polémica, Eli. Así es, Carla, porque resulta que un grupo de niños estaban turnándose para tumbar una piñata, ¿verdad?, para golpear la piñata, pero, bueno, fíjate, Carla, que este evento estaba patrocinado por la Cámara de Comercio, que ellos dijeron, nosotros no estábamos conscientes de que esto iba a pasar, y, básicamente, lo que dijeron también los organizadores es que levantaron fondos para poder ayudar a solicitantes de asilo. La pregunta es si esta es la forma de hacerlo. Mira, lo que me da mucha tristeza es que, en lugar de conservar la inocencia de los niños y alejarlos el mayor tiempo posible de lo que pasa en la realidad del mundo, pues los estás enfrentando, y creo que no es la manera. Creo que hay otras formas de pelear por los derechos, creo que hay otras formas de... Es lo que estamos viendo, lamentablemente. Además, no podemos juzgar a uno como todos, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, vamos a un mensaje de nuestras afiliadas. Regresamos.